El Señor es todo para nosotros Señor Jesús Tú eres mi paz Mi libertad Y mi razón Yo creo en ti En tu verdad Seguirte a ti Es eternidad Levántame En tus alturas Y hazme el Señor En ellas caminar De allí Donde no llega la muerte De allí Donde nunca puso el hombre Allí Donde apacientas tu rebaño Allí Donde todo es santidad Levántame En tus alturas Y hazme Señor En ellas caminar En ellas caminar De aquí Donde todo es imposible De aquí Donde compramos ilusión De aquí Donde nos acecha la muerte De aquí Donde todo es terminar Y levántame en tus alturas Y hazme, Señor, en ellas caminar Aún, que no haya fruto en el olivo Aún, que el trigo ya no dé su mar Aún, que no haya fruto en el viñedo Aún, en tu nombre confiaré Levántame en tus alturas Y hazme, Señor, en ellas caminar Señor Jesús Tú eres mi paz Mi libertad Y mi razón Yo creo en ti En tu verdad Seguirte a ti Es eternidad Amén Amén Amén